hola amigos bienvenidos una vez más a los podcast de pasión ciclismo la joven superestrella belga remko evennopol en una entrevista exclusiva con la caseta de los portes ha confirmado que hará su debut oficial en una gran vuelta en el giro de italia a sus 20 años de edad los cumple este 25 de enero igualmente dijo que sus objetivos este año serán la lieja bastonia lieja cuarto monumento del año la contrarreloj de los juegos olímpicos la crono en el campeonato del mundo donde el año pasado ya fue segundo solo por detrás de rohan dennis lo que habla de un potencial enorme para un ciclista de apenas 19 años cuando consiguió ese resultado y lombardía el quinto monumento del año así que carreras de mucho prestigio para este 2020 y estas carreras de un día son una posibilidad seria también como ya lo demostró ganando la clásica san sebastián en 2019 en cuanto al giro ha dicho que la carrera más larga que ha realizado hasta el momento fue apenas de nueve días por lo que en el giro no tendrá estrés ni ambiciones particulares la idea es ganar experiencia podría correr así pues 10 días o dos semanas o toda la carrera eso está por verse el objetivo es no vaciarse pero ha dejado claro que corra la cantidad de días que sean siempre hará lo mejor de sí también ha dicho que en la primera etapa contrarreloj en budapest podría buscar un buen resultado igualmente ha comentado que está trabajando para ser un contendor en grandes vueltas sus números muestran que puede hacerlo pero él recalca que debe demostrarlo en la carretera explica que las subidas largas de 40 minutos o más son como las contrarreloj con mucho tiempo a una potencia muy alta y además con aceleraciones constantes dice que si lo descuelgan trabajará más fuerte y si se mantiene con los favoritos sabe que tendrá que trabajar aún más así pues amigos qué opinan ustedes de este debut de renko y venopol en el giro de italia por favor denos sus opiniones en la sección de comentarios también les agradecemos su sintonía denle un like a este vídeo compártanlo suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcast de pasión ciclismo muchas gracias gracias